qué tal amigos bienvenidos nuevamente el día de hoy traigo un tutorial glitch truco como le quieran llamar para el juego de gta 5 online el cual consiste en clonar una cuenta chetada en una cuenta nueva o en una cuenta que ya tengan este por ahí guardada pero que no tiene mucho dinero o que no tiene autos casas ni tampoco dinero como pueden ver aquí yo tengo solamente 550 dólares en esta cuenta y soy nivel 15 el nivel no nos van a quitar de inicio si nos aparece un nivel muy alto pero después no lo van a quitar este método funciona tanto para xbox series x como xbox series s para xbox one el método es casi lo mismo pero los tiempos del truco son un poco más largos aquí como pueden ver yo tengo igual mi cuenta fz berserker para que vean que el truco va a funcionar ya que nos van a quitar este personaje nos van a dar un personaje nuevo el cual será el personaje de la cuenta chetada que lo que necesitamos para hacer este truco lo que necesitamos es tener un control normal no debemos utilizar un control él ya que con él él no nos va a funcionar así que descartemos no y vamos a tener que usar un control normal para que el truco nos funcione una vez que tengamos ya estos requisitos bueno también estamos lo que es la cuenta chetada lo que vamos a hacer es abandonar el juego yo lo abrí solamente para enseñarles vamos a pasarnos a la cuenta chetada en mi caso es la que dice gilgamesh y con esa cuenta chetada vamos a abrir lo que es el juego una vez que lo abrimos vamos a presionar rápidamente los gatillos de apuntar y disparar al mismo tiempo sin soltarlos hasta que el juego nos este nos muestre una alerta y una vez que nos muestre esa alerta vamos a cambiar a nuestro perfil el cual no tiene nada o nuestro perfil nuevo que hayamos creado para poderle pasar todo el dinero de nuestra cuenta chetada aquí vamos a seguir presionando nos soltamos hasta que nos muestre la alerta aquí ya nos soltó la alerta y aquí es donde tenemos que hacer el cambio de la cuenta de gilgamesh en mi caso voy a pasar a de fz berserker que sería la cuenta nueva le damos a aceptar y una vamos en online y vamos a esperar que desaparezca el modo historia una vez que desaparezca lo del modo historia vamos a retirar nuestra batería esperamos a que desaparezca haya desapareció quitamos la batería la volvemos a conectar contamos 6 segundos 1 2 3 4 5 6 encendemos nuestro control y como pueden ver ahí ya nos pone uniéndose a gta online cuando nos aparezca esto significa que el grupo ya ha salido que ya nos esté y ya se nos clonó la cuenta en la cuenta nueva también nos van a pasar a aparecer logros que hemos completado aunque no hayamos jugado prácticamente nada con esa cuenta ya que lo que estamos haciendo es clonar la cuenta chetada o el perfil el otro perfil los logros del otro perfil al a este perfil pero solamente para el juego de gta 5 online el otro perfil no se afecta en nada queda completamente igual como está con su dinero con su nivel etcétera pero este si se va a ver afectado ya que nos va a dar todo el dinero de la otra cuenta esperamos a que entremos a gta online para que hagamos otros otros pasos que se necesitan hacer para que el dinero no desaparezca ya que si no hacemos estos pasos no se nos va a quedar guardado el dinero y tendríamos que volver a hacer el método esperamos a que entremos al mapa una vez que entremos al mapa bueno como pueden ver ahí ya nos arroja que ya tenemos todo ese dinero lo que vamos a hacer es este hacer algo para que el juego haga un auto guardado en mi caso yo lo que voy a hacer es este hacer que la policía me persiga y voy a comprar algunas cosas para que el juego haga un auto guardado aquí ya aparecemos en un edificio pero ya estamos con la cuenta de este fz verse y que recuerden que ya tenemos la cuenta que no tenía nada estamos con la cuenta que no tenía nada aquí también en la lista de jugadores estamos con fz verse y que él y ahora sí vamos a hacer unas compras bueno en mi caso yo voy a hacer compras ustedes pueden hacer una misión o pueden hacer los mismos pasos que yo estoy haciendo aquí voy a comprar munición que sería lo más rápido listo compramos munición ahora vamos a cambiar nuestra apariencia también la cambiamos vamos a ponernos otro disfraz de los que ya vienen ahí listo ya lo tenemos y nos salimos del edificio para que la policía nos persiga una vez que estamos fuera del edificio pues vamos a tomar un auto de la calle o vamos a hacer algo indebido en el juego para que podamos hacer que la policía nos siga la vamos a tener que perder normalmente no tenemos que hablarle al éster ni a nadie sino que tenemos que perderla de manera normal escondiéndonos o alejándonos de la policía para que el juego haga un auto guardado y yo por ejemplo voy a hacer eso que no me salió listo ahora sí ya tenemos a la policía siguiéndonos vamos a irnos de esa zona para perder la estrella y que el juego haga un auto guardado una vez que ya hayamos perdido la policía vamos a salirnos del juego ya podemos salirnos del juego completamente otra cosa que les quería comentar es que este método no va a ser para siempre es temporal así que aprovechan ahorita hay otros métodos para clonar la cuenta pero son un poco más laboriosos es tener una aplicación en la computadora abrir nuestro perfil etcétera configurar y es un poquito más este más de pasos que hacer y este es el paso más rápido que pueden hacer ya que no requieren de nada más que de su consola xbox series o xbox one el perfil que está completamente chetado el perfil nuevo un control normal y con eso es suficiente para que nosotros podemos hacer este pequeño glitch y tener una cuenta bastante bastante chetada para poder comprar autos casas este todo lo que puedan comprar ahí en el juego gasten como ustedes quieran aquí yo ya perdí a la policía entonces voy a abandonar el juego vamos a cerrar la cuenta chetada que sería gilgamesh voy a volver a entrar el juego solamente para corroborar que nuestro este nuestro personaje se haya quedado con todo el dinero esto ustedes lo pueden hacer es un paso opcional y también por ejemplo si ustedes no tienen una cuenta chetada pueden pedirle a un amigo que tenga una cuenta chetada que tenga millones o algo que se los haga que les haga estos pasos para que ustedes puedan tener ya su cuenta este con con mucho efectivo para el juego y en caso de que ustedes quisieran contactarme a mí ya que no tienen a nadie que se los haga yo puedo hacerles este el glitch puedo pasarles todo el dinero obviamente pues conmigo si tendría un costo pero es completamente seguro y ya vieron que nos tardamos menos de 10 minutos en hacerlo ya hicimos el truco entonces quien quiera puede ir a mi tiktok me encuentran igual como xs servicio electrónico ahí me mandan un mensaje por privado yo puedo recibir mensajes por privado sin necesidad de que me sigan así que pueden seguirme o no seguirme como gusten y me mandan un mensaje si quieren que les haga el el glitch y ya nos ponemos de acuerdo por medio de de mensajes entonces aquí yo ya estoy entrando nuevamente al gta online esperamos solamente para corroborar esperamos esperamos recuerden que los tiempos de carga de gta online son un poco tardados a pesar de que estoy en un series x haciendo este glitch es un poco tardadito en xbox one sería un poco más tardado todavía ahí ya entró y listo como pueden ver tenemos todo el dinero nuestro nivel sigue siendo nivel 15 así que eso sería todo ahí nos está desbloqueando todo lo que tenemos de tatuajes autos placas llantas etcétera y pues ya sería todo ya podemos abandonar el juego y vamos a tener nuestro dinero para la próxima que volvamos a entrar esto sería todo espero que les haya gustado y nos vemos